Buenas tardes, noches y días, soy Sebas, pues bueno chicos, el día de hoy les traigo todos los rumores, especulaciones, como le quieran llamar, del PES 2020 chicos, ya hemos visto que en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales y comunidades donde existen los peceros se han dado muchos rumores, los cuales pueden ser falsos, algunos pueden venir, otros no, y el día de hoy les voy a demostrar y a hacer caer en cuenta lo que puede venir o no para PES 2020 chicos, y bueno como se podrán ver de fondo vamos a hablar del Unreal Engine, que según las declaraciones de Manolito Josoda, el productor de la marca PES 2015 o PES 2014 se lo recuerdo bien, ha dicho que, perdón, este motor gráfico podría venir a la marca PES, pero él lo dijo en las entrevistas que vendría en 2021 chicos, en las entrevistas que le hacían los chicos de Engelage, que es el motor que estamos utilizando actualmente en PES 2019, el Engelage es el encargado de la iluminación, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, es el encargado de la iluminación y estos chicos le preguntan a él como, con qué más se podría estar trabajando el PES y el Engelage unidos, entonces él responde que han tenido muchos problemas con el Fox Engine en relación del Engelage y tendrían que estar mirando un cambio para PES 2021, un cambio de motor gráfico, es decir, la inclusión del Unreal Engine para así poder trabajar más cómodamente con el Engelage. Según esto, según los rumores, vendría para PES 2020 algo que es totalmente o hasta ahora es falso. ¿Por qué digo hasta ahora chicos? Porque yo también he hecho mis indagaciones y también he investigado con gente muy apegada a Konami y cuando yo pregunto por si va a venir el motor gráfico, un Real Engine en PES 2020, es decir, un año anticipado a lo que se había predicho como Manorito Josué había dicho que sería el PES 2021, me responden que para el PES 2020 ellos no pueden dar respuestas de absolutamente nada, pero yo creo que si ellos siguieran al pie de la detrás de lo que había dicho Manorito dirían que no vendría para PES 2020, pero dicen no podemos dar información o no puedo decirte que sí o no puedo decirte que no, es decir, nos dejan como una especie de limbo que nos pone a especular. Y bueno, la siguiente noticia es acerca de esta imagencita de aquí que podrán ver, la imagen de PES con el cuadrito alrededor de colores que según la gente, según los fans, significaban los colores de la liga, es decir que la liga vendría en PES 2020. Chicos, la verdad este rumor es todavía más falso que el del Unreal Engine chicos, porque no da cabida especulaciones, la liga es exclusiva de EA Sports, es exclusiva, tienen un contrato bastante fuerte, como pueden ver cuando jugamos FIFA, todo en la liga es de EA, marcadores, aficionados, lo que son, la interfaz gráfica es de la liga, es decir, todo es de la liga, hasta las fuentes de cada letra son de la liga chicos, no hay ninguna posibilidad de que la liga venga en PES 2020, eso sí, no descartemos que vengan más de dos equipos como ya han venido a la liga, no lo descartemos, pero la liga completa estoy prácticamente seguro chicos de que no va a venir, si viene sería un golpe en la mesa de Konami porque haría ver a las exclusivas de EA como ridículas, pero todos sabemos que con EA no se juega y tú le quitas un equipo a EA y él te quita una liga completa, así es sencillo, es decir que para mí, para Noticias, Sebas PES, para este canal no vendrá la liga española en PES 2020 chicos, esta imagen de PES es, no importa que tenga los colores, no nos dejemos influenciar por cosas, esta es solo una campaña de lanzamiento de MyClub y de, para motivar a la gente a jugar PES Mobile chicos, bueno chicos, eso ha sido todo por hoy, saquen ustedes sus propias conclusiones, yo les he dado algunas noticias, algunas indagaciones que he hecho y espero les guste el video, denle like, no olviden suscribirse y nos vemos en la próxima, chao